hola mis amores cómo están bienvenidos a este su canal para los que no me conocen mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vengo con vídeo nuevo y esta vez quise hacerles un videito de la tienda de uno espero que les guste mucho recuerde que si pasaron por aquí por casualidad y les gustan mis vídeos recuerden suscribirse dar manitos arriba y compartir también quiero decirles que este vídeo lo hago con el propósito no de hacerle propaganda a la tienda sino que aquí encontramos productos buenos bonitos y baratos y como pueden ver hay gran variedad de alimentos productos frutas y todo lo que quieras aquí yo encuentro varias cosas y yo las llevo a mi casa normalmente en el otro vídeo dije que un mercado pero algunos me dijeron que eso no era un mercado que era puro mecato y la verdad es que a mí sí me gusta mucho en el mercado traer mecato más que todo mi mercado es mecato entonces para alguno no es un mercado pero para mí sí lo es espero que les guste mucho el vídeo y viene a continuación y bueno mis chicos y mis chicas por acá tengo varias cositas en el carro son productos que me fascinan además recuerden que a mí me gusta hacer recetas yo tengo un canal de recetas que se llama santo sabor y cada cosa que llevo es pensando en las recetas que voy a realizar vamos a seguir viendo desde acá desde casa como pueden ver ya está todo en la caja ya llegamos a la casa y les voy a empezar a mostrar paso a paso y producto por producto y aquí tenemos este jabón con dispensador de fácil acceso este es muy bueno porque es de avena lo he probado varias veces y es espectacular por aquí tenemos este que es chorizo y también sal a mí este sal a mí es un poco picante pero a mi hijo le fascina vienen dos tandas y esto es delicioso también para combinar con sándwiches miren qué rico por acá tengo este pantajado que siempre lo traigo ya que su textura es muy suave me gusta mucho hay otra cosa que les quiero recomendar y admirar su fecha de vencimiento muy bien que no se vaya a vencer pronto yo siempre lo hago como pueden ver trae 400 gramos es gran cantidad para nuestros sándwiches y estas arepitas de maíz con mantequilla y sal apenas las voy a probar vamos a ver qué tal pero me las traje por aquí tengo los huevos son doble a es un huevo que tiene un tamaño normal y con dos huevitos tú haces un desayuno igual a queda listo tu desayuno por acá también tengo estos dos postres de leche asada son unos postres espectaculares y súper recomendados saben a tu paladar exquisitos y deliciosos súper súper recomendado este postre también está este yogur griego que es intercalado con dulce de mora este espectacular ya lo he probado y por eso les digo que es muy rico también traje esta gelatina mosaico que es de leche y trae varias gelatinas por dentro es muy rico y a mi hijo y a mi esposo le fascina esto es también delicioso por acá tengo la mantequilla sin sal a mi esposo y a mí nos gusta mucho ya que es más sana como pueden ver trae gran gramaje y por aquí les muestro también estas papas barbecue de esas traje una unidad nada más pero lo que me gusta estas papas que son enteritas y deliciosas y pasamos a este yogurcito que es con pasas este es espesito rico y nutritivo de la marca latín las servilletas que no nos pueden faltar estas vienen por 200 cortadas y rinden mucho tengo las galletas ducales son espectaculares para tomar con chocolatico o con café con leche queda sabrosísimo también están las galletas saltín de mantequilla estas son tres tacos y la verdad es que siempre las traigo no pueden faltar en mi canasta porque es que esto sabe a pura mantequillita tengo también estas dos barras de chocolate que es intercalada entre chocolate y maní y para un hambre apenas es por aquí traje también choquis vienen por seis esto es una galletica redonda cubierta de chocolate y por dentro vienen así tienen 19 gramos cada uno pero es rico para aquellos que les gusta mecatear y por acá no me puede faltar el bonjour que es una mezcla de cumis con cereal esto hace una explosión en tu boca muchos la conocen pero a mí siempre mi canasta me traigo este paquetico o si no hay este paquete un me traigo pues por unidad ya que esto me sabe sabrosísimo y por acá tengo estas tortitas por cinco vienen de vainilla de coco de chocolate vienen intercaladitas pero esta vez veo que solamente vinieron como de vainilla pero son muy ricas para los algos de mi hijo despacharle la lonchera y también para un alguito para uno y las golositas que también las utilizo para los algos de mi hijo y también para ayudarme unos gusticos ya que este pancito con arequipe es sabroso no pueden faltar también en la zona de la parma estos trocitos son espectaculares para comer en migas y con chocolate la avenita no juelas para hacer sopas para también aquellas personas que les gusta rebajar hacerlas de un día para otro y tomarse el agua esto es esencial en mi canasta de mercado tengo también por acá estos tres tengo de melocotón y de limón son muy ricos porque no son tan dulces ustedes lo meten al congelador lo sacan y se lo toman y esto quita la sed de una forma inmediata son tres y son muy económicos también tengo estos bocadillos de guayaba rellenos de puro arequipe para tomar con leche o con mazamorra colombiana qué delicia y vienen por dos unidades no me puede faltar la avena esta vainita sabe como a vainilla es refrescante heladita sabe súper rico y son en bolsita son muy económicas también me traje esta piñita de oro miel es dulce me gusta mucho para hacer dulce y ponerle a las ensaladas y las chocolatinas esta chocolatina me fascina ya que el chocolate se deshace en la boca y así tomes cosas heladas comiendo la chocolatina no se pone duro sino que es un chocolate blandito y se deshace pronto en tu boca esto me ha fascinado viene por 12 unidades yo siempre la mayoría de veces las traigo porque me parecen también muy económicas miren qué ricas también tengo la crema de leche esta es muy buena ya que lo utilizo en postres o en ensaladas no me puede faltar también me traje estos dos atunes de los mitos en aceite se lo probó muchas veces y lo traigo siempre porque me sabe muy similar a un atún que es muy popular y la verdad es que es muy exquisito por otro lado me traje esta maicena como pueden ver trae buena cantidad 200 gramos y me gusta mucho porque con ella hago coladas o empanizo el pollo para hacerlo como brosti espectacular y por acá tengo mis lasañas bolañesa yo se las he mostrado varias veces este producto no me puede faltar me saca de apuros y es súper económico como siempre les digo día 3 porque somos tres personas esto está riquísimo y también me traje este yogur de la marca lati este trae 1000 ml y lo que me gusta mucho este yogur es que son muy espesitos es de melocotón y bueno este es el último producto el yogur pero como pueden ver no fueron muchas cosas pero son cositas que necesitaba ya ustedes llámenle mercando o mecateando porque si traigo mucho me cato en las cosas que traigo para mi hogar espero que les haya gustado mucho el vídeo que dios me los bendiga y nos vemos hasta nuestro próximo vídeo bye